bueno bueno pues mirar lo que tengo hoy aquí un dual tron raptor 2 que me comentan que la batería se les viene abajo que tiene mucha menos autonomía que antes y que tiene una caída de voltaje muy importante así que bueno pues nada lo vamos a poner a abrirlo lo vas a ir viendo lo vais a ir viendo y vamos a descubrir qué es lo que le pasa a este dual tron raptor esto lo han traído de otra tienda que lo habían revisado pero que sigue con las mismas de hecho es evidente que ya está abierto porque el tornillo no sé si este estaba pasado pero estaba suelto aquí han perdido un tornillo y han puesto otro de otra medida distinta o sea que lo he dicho en la anterior tienda donde ha estado han perdido un tornillo bueno tampoco es grave puede pasar pero esperamos demuestra que ya ha sido abierto y fijaros que es otro tipo de llave distinta bueno pues aquí vemos la batería nos vamos a la mesa de trabajo bueno pues ya estamos en la mesa de trabajo vemos que ya ha sido revisada reparada o vamos a ver qué nos encontramos voy a quitarle la cinta bueno pues aquí tenemos abierta la batería ya del raptor y bueno vamos a ver un poquito os explico la forma la morfología bueno estamos viendo de momento para identificar estaba viendo un pack el negativo otro pack con el positivo otro negativo es decir uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho en serie que van comunicadas con otros ocho packs ocho y ocho 16 en serie o sea batería de 60 voltios en este caso que es de ligión vale que vamos a hacer lo primero bueno primero una visual que no veamos óxido que no veamos por al menos una primera visual que no veamos nada raro bms ya lo estamos viendo por muy dual tron que sea por muy por patín caro que sea ya estáis viendo una bms mala este es el gran problema generalmente de las baterías las celdas pueden ser mejores pueden ser peores pero si las celdas son muy buenas y una bms mala se te echa a perder ya lo estáis viendo esta bms pues lo ideal sustituirla pero bueno antes de sustituirlo vamos a ver si merece la pena que no haya alguna otra vería lo primero que vamos a hacer es ir midiendo el voltaje de todas y si detectamos que en uno de los de los bloques hay una diferencia muy importante de voltaje pues ya estamos empezando a detectar posibles fallos venga a dejarme que voy a ponerme a medir antes de antes de nada es que según voy viendo cosas os comento en el caso de las baterías chinas bueno puede pasar en cualquier lado después de una reparación que hayan usado algún tipo de código de color que no es el correspondiente no nos fiamos de que los rojos vayan a ser positivos que el negro vaya a ser no nos fiamos comprobamos me da igual lo que ponga la pegatina puede estar al revés y que indique no nos fiamos medimos aquí en este caso vemos que el negro donde va al inicio de la batería en el lado negativo vale lo vemos o lo medimos pero comprobarlo vale comprobamos bueno pues nada he medido todos los paralelos me dan todos exactamente no ves aquí pongo el resto de paralelos o series como queramos llamarlo 3,664 voltios vale lo dejo aquí para que se vea y el número 13 que me lo ha apuntado aquí el número 13 me da 3,47 o sea se descarga mucho antes que pasa con esto que cuando la bms detecta que uno de los vasos está por debajo de un umbral en el caso de la bms si funciona así entonces vamos por partes voy a verificar voy a verificar qué es lo que le está pasando a este a este paralelo como pues primero dejándolo igual a todos los demás luego lo voy a someter a una carga voy a hacer un test carga descarga carga descarga y ver si se sigue desajustando este si no pues es que hay alguna celda que está allá o rota o el pack seguramente el pack esté deteriorado seguramente si está rota cien por cien no vaya no voy a repararla vamos a esperar no quiero adelantarme son celdas genéricas chinas conseguir una igual con la misma química primero que no sabemos ni qué química usa sabemos sólo el tamaño que es 18 650 y para hacer ñapas pues yo en mi caso particular no voy a hacerlo si por el contrario no hay ninguna rota y lo que pasa es que están deterioradas y está dentro de unos márgenes bueno pues intentaremos no quiero adelantarme lo vais a ir viendo más adelante haremos una alternativa pues para prolongar en medida de lo posible la vida de la batería vale pero bueno de momento vamos paso paso a paso y en unos minutos vais viendo vais a seguir viendo qué decisiones voy a tomar en base a los resultados de momento estoy cargando todo el pack de 700 de celdas que es este conjunto de aquí el número 13 a 3 amperios a esperar a igualarlo y seguimos inmediatamente lo estáis viendo le ha cargado a tope y otra vez se ha desajustado entonces yo no reparo sustituyo una si está rota una se sustituyen todas porque las demás van a estar más más débiles más más mal gastadas han tenido más estrés han calentado más etcétera entonces ya que está abierta ya que hemos desmontado todo lo suyo cuesta casi lo mismo cambiar una que cambiar todo el pack y la dejamos perfecta problema de estas localizar celdas genéricas chinas que pueden tener vete tú a saber qué química que descarga entonces es complejo voy a ver si encuentro unas idénticas y si no no reparo porque vamos a estar vamos a tener problemas otra opción dependiendo del nivel de desajuste ese es poner un balanceador y con el balanceador pues ir viendo si está dentro de unos márgenes tolerables voy a seguir haciendo pruebas y ahora mismo os doy el resultado bueno pues le he hecho tres cargas tres descargas completas la he dejado perfectamente perfectamente testeada ajustada a 0,001 o sea mejor no puede estar aún así como como la trajo porque se la había desbalanceado le vamos a poner un balanceador aquí vemos la autopista de cablecitos de la bms y le vamos a poner el balanceador 16s 60 voltios están perfectamente aislados ya ya le he puesto aquí cinta para ahora poner otra sensorización encima y en ningún momento con la fricción que pudiese haber aunque bueno llevamos tenemos aquí las espumitas para que un cable no llegue los nuevos cables que serán que serán estos con la fricción no llegue nunca a rozar uno con el otro por eso la cinta está vale pues dejamos un ratito que esto me va a llevar un buen rato y ahora mismo ya lo estoy viendo bueno como soy un rayado del aislamiento no me cuesta ningún trabajo ya que estamos así tiramos toda la nueva sensualización encima de dos capas no 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 Gracias por ver el video Vamos a testear que están todos bien Vamos a medir por aquí Que vayan todos correlativos Y cerramos Dejadme un segundito Vamos a ver Bueno, ya sabéis, le ponemos una gotita solo Por si luego algún día Hay que cambiar la BMS No complicarnos mucho Con un poquito para que no se mueva Pues la metemos ya en la funda La montamos en el patín Y la damos por acá Si os ha gustado Suscribiros, darle a un like Activar la campanita Y seguiré haciendo videos Espero que os sean útiles ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.